que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo aquí en la planta que le hicimos enséñársela esa fue la flor que le hicimos mi gente para que ustedes le lleguen mírenla ahí le hicimos dos colores mi gente para que ustedes la vayan llegando vamos a ver qué es lo que es esta nuevecita ustedes saben eso no se ha volado hoy vamos a ver qué es lo que con la flor vamos a ver qué es lo que con la planta que hicimos mi gente vamos a ver qué es lo que es entonces déjala que suba para ver qué es lo que con la planta porque con el kilo mi gente no bulto echemos para antes que está muy cerca de mí está muy cerca de mí como que lo que como lo que con la planta mi gente que está nuevecita como como no va no se había volado no se sabe si se va de lado no mi gente y esa que está ahí tan rápido así de nosotros se ve que hay que seguir lo durísimo mi gente mire nada más cómo se ve dejen su like comenten los vídeos suscríbanse vamos a estamos en lajeo ya mi gente comenzamos a lajear ya comenzamos mi gente ya vamos a comenzar a darle a esa gente como que creo que está como que tiene rojo mi gente si no me equivoco rosado que color es ese vamos ya le damos la primera la primera mi gente la primera la primera y se dañó se cerró se rompió una mi gente y mi madre loco bueno mi gente miren cómo fue que vino mi gente yo pensé que había roto la de nosotros que te para que ellos le lleguen yo pensé que había roto la de nosotros mi gente la suerte que está nítida la de nosotros la primera que nos llevamos y miren cómo la trajimos de barata pero nada valor va una ya como decía pegamos otra pero que vino sabiendo de barata de barata loco desenredando la planta mi gente para darle para arriba porque ustedes vieron el bélico que nos llevamos por poco y nos dañaba la chichigua yo pensé que no le iba a dañar loco pero nada valor nos la llevamos una de barata como a ver que lo que si podemos tumba una si podemos tumba otra mi gente con esa planta que le hicimos una flor ahí hay una se como que están lajeando yo no sé que lo que mueve que lo que con eso vamos a ver la planta ahora que lo que cuidado antes de cuidado la linda si la intenta de la del kilo loco de una vela buscamos salió tienen la vida de una vez vamos a ver que es lo que es de su like mi gente comenten los vídeos o una negra que es lo que creo que bueno mi loco nos la enredaron ya con una negra mi gente ahí mi madre que lo que para ello otra yo creo que traemos mi gente yo creo que traemos la segunda mi gente yo creo que trae que es porque no se mete la otra es porque no se mete la otra y mi gente traemos dos eso es hay agarra el libro agarra el libro agarra el libro agarra ahí agarra ahí que está enredado mira están estérica está en estérica agarra agarra la que está volando agarra la que está volando huye agarra que está volando pero lo que mi gente bajamos de un tiro eso es con la suerte no bajarla de una vez pero de una vez apé a la apé a la de una vez miren como que están mi gente enredadísima y mi madre de lo que valor lo que la planta nosotros que no se rompa tengan cuidado mirenla aquí la plantita la flor miente que le hicimos baja baja eso para ver que lo que déjame ver qué fue lo que fue la otra una negra con la letra azule o bulto mi gente que lo que con esta baja esta baja esta vamos a ver que es lo que en la imagen que fue lo que fue eso que fue eso que bajamos la media luna así nada tan íntida vamos a ver que lo que que es lo que no que no suba gente que no suban que no suban que ya están viendo que estamos lajeando mi gente y quieren subir no que no suban que no suban cuando mi gente ya desenredamos la planta como pueden ver mírenla ahí se va a dar para arriba mírenla ahí esa plantita ustedes saben cómo es vamos a ver si tumbamos de una vez otra más llevando que nos llevamos dos no tres mi gente porque bajamos de un golpe dejen su like mi gente comenten los vídeos suscríbanse encampanando la planta mirenla ahí la planta vamos a ver que es lo que con esa que viene de pie atrás vamos a ver que es lo que dice porque están lajeando es porque la están mandando es ay si sube no la va a poder agarrar sube demasiado para agarrarla vamos a ver que es lo que es mi gente con la flor de nosotros es que sube demasiado esa para agarrarla va a ser un problema loco demasiado alto no no se quieren dejar no la quieren no la quiere ellos son unos tigres ellos no van a dejar que tú la agarres por la cola porque ellos saben que nosotros estamos adelante ellos están para allá atrás lejísimos no ve no ve no va a dejar está muy alta mira cómo tú la pecas ah pero la está mandando creo que ah pero hay otra ahí como igual son dos mi gente como igual ve la ven miren otra ya no la estoy viendo ahora yo no la estaba viendo no se quieren desagarrar mi gente no no quieren es que no se dejan no hay por ahí no deje que se enrede de nosotros que está lejos se enrede de ahí no va a venir no va a llegar aquí no va a venir ay 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 por poquito mi gente lo paquetamos miren el libro que sube demasiado mi gente sube demasiado para agarrarla va a ser un problema puede que reales mucho hilo a la de nosotros para agarrarla no se dejan ellos conocen el hilo verde que si lo se ve de lejos y de que esa gente ven ese hilo se friquea ay yo creo que la enganchamos mi gente ahí sí ahí sí la trajemos mi gente eso es eso eso es eso es y yo digo que lo que yo digo que tengo ayuda ay mi madre para dónde que van wey creo que no la de para que está la ley para que está la ley eso es eso es para que estén ahí tranquilos sentados mi gente vamos a ver que fue lo que nos llevamos la dejaste tranquilo eudy que fue lo que nos llevamos del en país para la sombra del en país para la sombra para desenredarla por allí vamos a desenredarla que hay otra igualita volando mi gente de ellos está igualita que está volando por lo que veo ese mismo color de lo que vamos para allí para la sombra tranquilo dale payaso wey cuidado vamos a desenredarla para acá dale para adelante aquí vamos a desenredarla mira la negra y mi madre la negra se fue la negra mi gente wey uno que la busca uno que la busca y dios mío mi gente se nos fue una mi gente la brisa se la llevó ahí mi madre salió de la varilla volando trata de desenredarla ahí al pasito mi niño lindo dejen su like mi gente comenten los videos va que en la planta de hoy va que en la que la plantica de hoy ustedes vieron se nos fue una volando durísimo esa fue la que le hicimos hoy mi gente esa flor mirenla ahí negra con rojo la hicimos ustedes saben como es ahora la están desenredando para darle de una vez para arriba es muy enredada la cola porque no te ayuda a uno dile a uno que ah pero miren gente para allá hay dos más mirenla allá mirenla allá mirenla allá miren una ahí saben la otra está como más para arriba si no me equivoco miren están lajeando para ahí también mi gente de pp atrás que no la están mandando pues vienen de lejos están lajeando mi gente para allá la ven no se apuren que la vamos en campanada para que la manden como que lo que parece que se rompió mi gente la que cayó que cayó duro loco bueno mi gente ya está desenredada por lo que veo le falta poco ya udila tiene casi desenredada ayudando a él y aquí al menor ustedes saben que lo que para darle para arriba de una a la plantica cuidado con el hilo miren la cola tengo ya tengo ya la cola se vuelve loca después se vuelve loca udila para romperse pon esa en la varilla pon esa ya en la varilla en el clavo cuidado cuidado con la planta vamos a dar para arriba ahora mi gente ustedes saben que ya está nítida para darle para arriba molajea de una vez por la que aparezca yo dispongo un tema para acá para la casa para la otra claro para que no se está agarrando de la mata se volvió enredada mi gente a la cola la cola mi gente que está enredada en la cola dejen su like mi gente comenten los vídeos suscríbanse compártanlo con sus amigos de facebook estoy aquí en la sombrita ustedes saben que el sol está duro está duro duro el sol ¿cuántas van que no hemos llevado hoy? la negra que se cayó yo no sé si fue que se rompió creo que cuatro van cuatro mi gente ya en el día de hoy que no hemos llevado vamos por cuatro vamos a seguir vamos a seguir a ver si seguimos tumbándola que hay mucha hoy terminando de desenredar a mi gente la verdadera flor para darle para arriba bueno mi gente ya la planta se encampanada vamos a ver qué es lo que hay alta que está eso es vamos a darle aquella vamos a meterla para allá para darle de una vez ustedes saben cómo es mi gente en la geo de una vez ya van cuatro que nos llevamos uff enredamos la número cinco mi gente yo creo ya le enredamos mi gente así mismo así mismo mi gente le enredamos vamos a ver qué es lo que es ahora si la tumbamos ahora si yo creo que le empaquetaste Eudi ahí si ahí si ahí si mi gente ahí si la quiere quemar Eudi ahí viene ahí viene uff se quedaron no la quemaron mi gente bueno mi gente vamos a volar esta ahora de la que nos llevamos que la de nosotros se quedó en la mata la están buscando vamos a ver si la traen por la número cinco que no hemos llevado pero ustedes están viendo todo lo que ha pasado se han rompido dos mi gente ya ya van dos que se rompen mi gente está duro el sol para ahí vamos a ver mi gente si se vuela este bélico que nos llevamos estaba volando vamos a ver qué es lo que es vamos a ver qué es lo que es con ese bélico si vuela vamos a ver si se encampana mi gente ay mi madre qué problema es volar eso mi gente qué problema mi gente y la otra la están buscando mi gente las otras dos la número cinco que le dimos mi gente la están buscando vamos a tener que ir volando esta mientras tanto para guiarle a cualquiera que se aparezca con esta vamos a ver qué es lo que es cuidado que esa está volando ahí no la quieren enredar y cuando es que va se va como para el sole le gusta el sole ahí viene la están metiendo eso ya la enredamos mi gente eso es estamos quemando vamos a ver qué es lo que es con eso se soltaron pues bueno mi gente tampoco se quieren desagarrar ya no se quieren desagarrar tan fácil por la cola nadie se quiere desagarrar por la cola mi gente nadie se quiere desagarrar por la cola la novena tuvimos algarra por la cola y no se dejaron dejen su like mi gente comenten los videos suscríbanse lajeando con una gente ahí pero tienen como miedo que lo que ay por la cola mi gente por la cola ay se soltó soltó otra vez se soltaron no se quieren desagarrar ya no mi gente no quieren bueno yo creo que ya la manquetamos eso es la quemamos mi gente la quemamos miren el rico se fue la quemamos eso es que la busquen que la busquen busquen la corran quemamos esa mi gente no bulto dejen su like mi gente comenten los videos la están buscando la número 6 mi gente se quedó volando la planta la jolgamos ustedes bien como la quemamos el hilo quedó fue enredado arriba el de nosotros la chichiguada después vamos a ver cuando la traigan que es lo que es con esa planta que tumbamos adelante yo no se como fue que no la queman en la otra que se quedó arriba la mata si la están buscando ya la van a traer preocúpate que fue lo que nos llevamos la trajeron ay mi madre mi gente mirenla ahí mirenla ahí que fue lo que trajimos que fue lo que trajimos mi gente vamos a ver que es lo que es que la trajo jona dejen su like comenten en los videos que es lo que es jona no se yo mismo no se lo que es pero esta heavy esta heavy esta nítida jona no es la ponen la varilla ahí una vez vamos a ver que lo que es pero a ver si mandan otra se han roto toda hoy mi gente se han quedado dos ya den su like comenten los videos no la pegue no la pegue bueno mi gente volaron una la planta la teníamos volando hace rato vamos a ver que es lo que es ok ya la empaquetamos por el hilo vamos a ver que es lo que es con eso se soltaron soltaron pero nada valor seguimos en el lajeo es como chiquita esa y de todo otra vez se enredaron mi gente vamos a ver que es lo que tan lejos loco tan lejos tan lejos la chiquita vean por miruna negra allá donde está para cualquier helado no anden eso a cualquier helado y miruna negra por allá arriba está ahí mi madre volando otra mi gente mirenla allá donde se ve vamos a darle a cualquiera ah pues la quieren meter creo que no la quieren enredar por ahí la negra la negra la estaba metiendo ahora no están metiendo nada vamos a tener que nosotros mandársela para allá vamos a tumbar esa cualquier vaina le damos a cualquier helado que está lejos en verdad eso vamos a tumbar esta si tú quieres y después le damos para aquello si tú ves que te la están mandando porque la están jalando a dos la están mandando pero tan lejos bueno mi gente bueno mi gente se enredaron y lejos que se enredaron ahí se no vuelven aquí esas no vienen aquí esas no vienen aquí yo creo mi gente esas no vienen aquí está demasiado lejos demasiado lejos están mi gente yo no sé si lleguen aquí porque están lejísimos ah pero vienen por ahí el bobo que lleguen aquí bueno bueno mi gente ahí vienen por lo que veo ahí sí ahí sí la traímos aquí mismo la traímos aquí mismo mirenla ahí ahí sí vamos a ver qué fue lo que bajamos vamos a ver qué fue lo que bajamos mi gente dejen su like comenten los videos vamos a ver qué es lo que es no burdo yo pensaba para mí no iba a venir ese chico para mí no iba a venir para mí no iba a venir mira para allá miren el libro mi gente como que está por todos lados miren para mí eso no iba a venir aquí demasiado hilo loco tenía más río loco qué número es qué número es la número 7 número qué sé yo qué sé yo esa no sé no sé qué es miren oh qué es eso mi gente miren lo que trajimos miren mi gente miren qué bélico miren y las otras dos que se quedaron esas las vamos a buscar esas cuentan 6 y 7 con la negra que se cayó no hemos llevado hoy mi gente no burdo mirenla ahí vamos a desenredarla vamos a ver cómo la desenredan para darle para arriba de una vez para ver si le damos a aquella negra para acá también hay mi gente miren para acá hay dos la ven para acá hay dos negras mirenla allá cómo están y más para arriba hay otra que no está balajeando eso le vamos a mandar ahora de que se enredemos esta planta están demasiado enredadas están enredadas feo vamos a ver qué es lo que mi gente si podemos desenredarla porque es tan difícil de desenredar miren cómo que están miren cómo que están están duras están duras mi gente bien enredadas que están ahí vamos a ver qué es lo que eso es la están desenredando nitida eso es de ganter la cola que está enredadísima es que hay una que tiene como cola verde mi gente si no me equivoco miren hay una la chiquita fue la que trajo cola verde ahí sí fue la chiquita mi gente trajo una cola verde o sea si la rompe denle para arriba para que se enreden el hilo y una vez verde eso es para que no lo dejen enredar no nos llevamos una mi gente con la planta que nos llevamos ya van siete mi gente ya se han perdido una cuanta vamos a pagar esas negras están lejos sí pero vamos a agarrarla vamos a agarrarla vamos a darle de una vez vamos a agarrarla esa negras tú le metes un frenillo pero mira esa donde está mira esas están ahí mismo mi gente ya miren donde están le están arriando mi gente parece que están lejeando miren allá las otras vamos a ver que lo que miren esas dos vamos a ver a cual le damos esas dos a la que podamos darle mi gente a ver si podemos enredarla tenemos que arreglarle pilas de hilo para poder llegarle y vamos a eso ahora metele hilo por pila para llegarle el hilo se enredó mi gente por lo que veo hilo está se enredando ahí tranquilo se nos enredó con el blanco miren mi gente ese fue el hilo que le jalamos a la otra miren mi gente miren miren como está todavía está enredado del hilo de nosotros del verde miren como está todo enredado ahí los menores están palomas le están jalando el hilo a ellos no les gustaba eso pero se lo están jalando de nuevo porque lo que nada de valor vamos a seguir vamos a ver si traemos aquella negra que se ve por allí alejo loco pero nada de valor vamos a ver que lo que quiere caer cuidado que no caiga el hilo ya se fue esa plantita ya se fue subió la planta mi gente vamos a ver que lo que se subió alto loco se estaba yo ahora mismo y miren donde está mi gente lo alto que subió está encampanada la planta está bien encampanada mi gente no oscuro está del quilombo ahí está del kilo del kilo hay mucha negra hoy volando loco en verdad yo la estoy viendo esas dos hace rato la que ando para arriba pero vamos a ver si le damos a esta vamos a ver si le damos a aquella que está allá miren aquella negra si podemos traerla vamos a ver si la agarramos mi gente yo no la veo no Eudi pero vamos a ver no la veo ah mírenla allá mi gente no sé si la pueden ver vamos a ver si le llegamos no la podemos ver bien no pero vamos a ver si le llegamos ellos van a ver que es lo que queremos la agarrar ahora mismo ah mira la están metiendo ahí tú podías hacer un lío ahí ahí tú podías hacerle un lío a ellos cuando vienen a ver oh míralo míralo oh ahí 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 pásasela por arriba pásasela por arriba en paquetas no las ríes pásala por el lío para que no se suelte más ahí ahí la quemaron la cola de nosotros loco la quemamos mi gente la quemamos mi gente mírenla allá y se le quemó la cola nos quemaron la cola y se la quemamos mi gente mírenla allá se la quemamos mi gente así los verdes no anden eso vamos a ver si viene sin cola vamos a ver si viene hay que ver si viene mi gente usted cree que vengan yo no creo porque está demasiado lejos pero la quemamos eso fue la suerte mi gente la quemamos vamos a ver si viene vamos a ver si viene ahí sí ahí sí ahí viene mi gente ahí viene sin cola ahí viene sin cola mi gente la trajo Eudi sin cola la quemamos mi gente la negra ustedes era la ahí mítida todavía ya es porque no le hay que quemar la cola mi gente le hay que quemar la cola pero nada era aquel tabaco en el medio no 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 el pipo loco dejen su like mi gente comenten los videos quemamos eso ustedes vieron nos llevamos 7 y quemamos 1 y la traje y la trajimos sin cola de nuevo la traje sin cola mi gente de nuevo de lejísimo miren ahí la plantita vamos a ver que es lo que con esa planta hay que ponerle cola para ver si la volamos mi gente ustedes saben que es lo que activo la verdad es la planta Eudi metiendo mano dándole duro a la gente el hilo que no se enrede tú sabes de heavy heavy tranquilito que Eudi jala para todos lados y una vez que se enrede no bulto el hilo por todos lados mi gente Eudi lo está ayudando para que no se enrede ustedes saben como es el tiger hay que ponerla no bulto de hilo de hilo